Marcelo andaba tomando, la gente lo conocía Que borracho era muy malo y a todo mundo agredía Montado en su potro ruano, iba pasando Isaías Marcelo le dice a Chayo, me caes gordo camarada Con esta escuadra que traigo tu muerte está preparada Te debes caer del caballo, hijo de siete chifladas Contrólate tu Marcelo, nos veremos otro día Le disparó luego, luego saliendo herido Isaías Bastante gente lo vieron, que buen caballo traía Le echó encima su caballo, Marcelo ya no hizo nada Que bien le tiraba el ruano, patadas y manotadas Cuando lo andaba pisando, aquel potro relinchaba Las cerraduras llevaban sangre embarrada por fuera Marcelo ya no hizo nada, por Dios que muerte tan fea Desfigurada su cara y con las tripas de fuera Le dice Chayo a la gente, le dicen al encargado Que si me abre un expediente, lo despacho al otro lado Si algo quieren los dolientes, voy puesto pa'l resultado Contento quedó Isaías con su corcel apreciado Que mató a Marcelo Díaz en el rancho del Guayabo Enero 14 el día 2006 tengo grabado Ahí quedó primo el correo de Marcelo Díaz